Bueno, ¿cómo están? Gente, soy el Mundo y estamos en un nuevo video para el canal. Este es de el juego de Piolín, chicos. Vamos a seguir jugando este juego y les saqué la música porque toda la música del juego está con copyright, con derecho de autor. Así que, de fondo, la vamos a poner en otra música y vamos a ir al juego, chicos, ¿ya? Recuerden que está en Gamebox. Está para Android. Bien, tenemos esta cosa. Vamos para este lado, chicos. Vamos a abrir esta puerta. Y acá... A ver, creo que lo hice mal. Vamos para atrás. Ah, no, 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 está bien. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Está bien, chicos, está bien. Entonces tenemos que hacer esto. Ahora lo entendí. Tenemos grieta. Vamos por acá. Perfecto, chicos y chicas. Vamos. Dale Piolín. Salta. Deja esto acá. Dejamos esto por acá. Y no hace falta ir hacia arriba. Pero tenemos que hacer esto. Por lo que estoy viendo. Tenemos que teletransportarnos para arriba. Por las tuberías. Vamos para este lado, chicos. Y hay algo acá. Me parece que es este otro tubo que nos deja aquí. Muy bien, perfecto. Vamos para acá. Seguimos nuestro camino, chicos. Juego bastante divertido de Silberto Piolín. Muy bien, chicos. Pasamos al próximo nivel. Bastante bien. Vamos. Vamos al número 7, chicos. Ok. Silberto está en su cama. Y... Ah, ya. Entiendo. Perfecto. Ah, quiero verlo aquí mal puesto. Bueno. Bueno, por acá no hay nada. Solamente hay que pasar. Este parece un nivel bastante fácil. Por ahora. Y esto... Supongo... Que hay que venir para acá. Claro. Dejar la lata aquí. Para que Piolín pueda saltar. Aunque no es tan necesario tampoco, ¿eh? Podrá saltar. Ah, sí. Ah, entiendo para qué es. Espérate. Grita acá. Sí, grita acá. Bien. Antes que se me olvide. Entonces... Pero ni igual saltar, así que... Bueno, vamos a dejar esto aquí, entonces... Ah, son dos. Ok, perfecto. Entiendo. Ok, entiendo, 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 chicos. Son dos. Son dos, chicos. Y esta tiene que ir para abajo. No veo ninguna otra más. En todo caso. Ah, sí, aquí está. Qué tonto que soy. Bueno, tenemos que esperar que la plataforma suba. Vamos por este lado. Abrimos esta puerta. El problema es que no me acuerdo dónde estaba... Eh... La llave. ¿Dónde estaba la llave? No me acuerdo, chicos. ¿Dónde la llave hemos visto? Eh... ¿Estaba arriba o no? No me acuerdo, chicos. No me acuerdo. Sí, estaba arriba. Ya la vi, ya la vi. Y ahora tenemos que bajar. Bueno, no está en todo un poco recorrido, así que... Vamos directo por allá. Bien, pasamos al nivel número 8. Vamos. Ok, empezamos. Y... A ver. Ya, este nivel está más o menos raro. Ok. Llevemos la lata... Para... Supongo que para este, ¿o no? Sí, claro. Ok, pero... No, 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 no. No es por aquí todavía. No es por aquí todavía esta lata. Esta lata supongo que es para la verde. Ah, no, no, no. Espérate, espérate. Ahora me doy cuenta que son dos plataformas. Las que se activan. Por lo tanto, yo creo... Ah, no. Hemos visto si hay alguna grieta por ahí. Dejamos esta lata aquí. Ahí está la grieta. Bien, antes de pasar el tubo... Vamos a rescatar... Este cupcake de violín. Vamos por esta. Y supongo que ahora... Como ya no creo que sea tan necesario... Ah, no, pero esta sí. Esta es necesaria. La azul no es tan necesaria. Tenemos que... Tomar esto... Dejarla verde... Puesta, yo creo. Creo, no estoy seguro. Mmm... O sí. Bueno, a ver, vamos... Vamos primero por partes, chicos. Es que hay más para arriba. Eso es lo que yo no... No me he dado cuenta, ¿ven? Y la... Azul... Es arriba. Ok, a ver. Bueno, no es tan... Difícil tampoco, ¿eh? Porque... Ah, pero espérate. La verde... Mmm... La verde es la que abre aquí. Pero esta nos teletransporta. A ver, ¿esta dónde nos teletransporta? Ah, acá, ya. Perfecto, aquí. Ahora la verde... Tenemos que abrir la verde. Supongo que con esta... Abrimos la verde. Claro. Y... De acá, supongo... Supongo... Nos vamos para arriba. Ahí está. Y ahora abrimos de nuevo la azul. Perfecto. No, no está abierta. Queda mal puesta. Ahora sí. Vamos... Al azul. Sol y verde. Ah, ya, ya, ya. Entiendo. Ah, qué tonto. Vamos. Y ahora supongo que esta nos teletransporta. No, po. Ah, ya lo hice, ya. Qué tonto lo que acabo de hacer. Por la pérdida de tiempo. Porque ya lo habíamos hecho. Bueno, vamos a la siguiente entonces, chicos. Número 9. Ya, a ver. Esta activa. La de arriba. Pero vamos a ver. Esta dónde nos deja. Alcanzamos. No, no, alcanzamos. Ahí, gano. A ver, dónde nos deja esta. Ok. Esta nos deja más arriba todavía. Entonces. Si nos vamos para acá. Esta dónde nos deja. Ok. Acá ya tenemos una. Espérate, espérate. Espérate que ya voy entendiendo ya. Esto se activa la verde. Ok, perfecto. Entonces, esta tendríamos que dejarla acá. No, porque esta es plataforma. Esta es plataforma. Entonces. A ver. A ver, chicos. Activamos. Activamos. Esta. Perfecto. Entonces. Esto nos activa la azul. Y la azul. Ok. Ya voy entendiendo ya. El sistema. Arramos el cupcake. Ah. Ya. Entonces. Ahora tendríamos que irnos para este lado. Dejarnos caer. Piolín. Eh. Falta una que no he puesto. Creo. No estoy seguro. Y esta. Tenemos que teletransportarnos. A ver. El problema es dónde era. Porque no me acuerdo. O no. O no. O no. O no se en realidad. Esto dónde nos deja. Para acá. Después. Ah. Ahí está. Llevo la lata en caso de. Aunque no es tan necesario tampoco. Pero más que nada para. Lo vamos a dejar aquí. Porque no es tan necesario tampoco. Si ya. Ahí está. Perfecto. Chicos. Ah. No. Espérate. No. No. Algo no hemos hecho. Ah. La verde de ahí. Perfecto. Entonces. Sí. Hace falta. Esta lata. Esta lata. Perdón. Chicos. La verde. La verde. La verde. Y la verde estaba. Si no me recuerdo abajo. ¿No? Entonces. Esto activa. Supongo que la plataforma de arriba. Ya. Ahora entiendo. Va a querer la lata. En caso. De que no podamos salir. Hacemos esto. Ahí sí. Bueno. Acortamos bastante camino. En realidad. Porque podríamos haberlo hecho más largo. Pero no fue necesario. Bien. Completado chicos. Vamos al último nivel. De esta miniserie. De. De. Las chorro. Broma. De piolín. A ver. Ya. Desde aquí no alcanzamos. Y esto. No tiene mucho sentido ahí. Pero bueno. Supongo que esto. Ah. Mira. Mira. Nada más que me di cuenta del cupcake. Si. Tiene sentido. Ahora me doy cuenta. A ver. Entonces aquí hace falta otra. Claro. A ver. Porque esta nos dejaría pasar. Claro. La azul está. Ahí está. Ya entiendo. Ah. Pero esto bota acá. Pero no está necesario tampoco. Por lo que estoy viendo. Entonces. Esto. Espérate. Primero que nada. Dejamos. Esta cañería. Lista. Y ahora nos vamos hacia arriba. Y ahora nos vamos hacia arriba. Espérate. Esto lo vamos a dejar acá. Esto lo desactivamos. Lo dejamos aquí. Y ahora sí. Nos vamos para arriba. Y ahora nos devolvemos todo. Dejamos esta lata puesta aquí. Para que nos abra paso. Subimos supongo. No. No, no. Todavía no. Ahora sí. Tenemos que agarrar esta. Y me parece que. ¿Dónde estaba el otro? A ver. Espérate. Vamos para arriba. No. Porque acá ya pasamos. ¿No? No. No. Pasamos. Ahora tendríamos que. Ah. Espérate. Espérate. Que salte sumamente mal. Porque igual se alcanza con piolín. Se nos corre un poquito más. Yo creo que. De más que alcanzamos. Bien. Y acá. Bajamos simplemente. Y creo. A ver. Esta cañería está arreglada. Falta una de arriba. Me parece. Si no me recuerdo. Vamos para arriba. Te transportas de piolín. No precisamente. Para el otro lado chicos. Para el otro lado. La cañería está arreglada. Siempre tengo que recordar. Dejar puestas las cañerías. Porque. Así es más rápido esto. Ok. ¿Cuál cañería es la que falta? Esto es lo que yo no me acuerdo. Porque aquí está. Está listo creo. No. Aquí no es. De ser más arriba. Falta una cañería. Y no me acuerdo dónde está. Acá está. Acá está. Y ahora sí. No podemos. Ir hacia abajo. Creo que la cañería. O sea. Aquí. La llave se ponía abajo. ¿Cierto? ¿O no? Se ponía arriba. No. Era arriba. Pero por este lado. Ya tenemos que abrir. No el paso. Ahí está. Casi se buggea esto. Y bueno chicos. Muchas gracias por ver esta miniserie chicos. Pásense mi segundo canal. Que estoy. Iniciando una serie. Que es la de Lego Batman. La de Cartoon Network. Push Time Productions XL. Se cancela. Ya que. No tiene sentido jugar el juego. Porque simplemente. No hay. Más historias. Ya solamente. Se agregan más personajes. Y nada más. Y bueno. Piolín. Logró que la abuelita. Hice el cupcake. Homenajeándolo a él. Silbertus intenta comer. A violín. Y. A Silbertus le cae. Una cañería. En la cabeza. Y chicos. Es. Simplemente. Es el juego. Muchas gracias por ver esta serie. Déjame tu like. Déjame tu me gusta. Acá en YouTube. También chicos. Su suscripción. Si es que no están suscritos. Lo mismo. En el segundo canal. Muchas gracias chicos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.